Este proyecto es la confirmación de un paso imprescindible para el futuro de Chile. Entre todos estamos poniendo el conocimiento, la innovación y la multipresencia y humanidades en el centro de un nuevo énfasis para abordar nuestro desarrollo. No es casual que las transformaciones que estamos impulsando sean convergentes y pongan a la persona, al conocimiento, a la innovación en la base de un desarrollo sostenible e inclusivo. El proyecto que proponemos cuida que el funcionamiento del ministerio sea transparente y responda siempre a la diversidad de las miradas y de los intereses que conviven en Chile. Porque queremos que este ministerio contribuya a crear las bases de una sociedad que se piensa, pero no con los códigos y marcos del siglo XX, sino que plenamente inserto en el nuevo milenio. Y es por eso que hemos buscado el equilibrio entre las diversas perspectivas que hay en la tarea de pensar y construir el mañana. Las ciencias y las humanidades tienen la palabra y entre todos debemos encargarnos de ayudar a que sean promovidas y escuchadas. Esto es mucho más que abrir nuevas oficinas, porque para que haya desarrollo científico, tecnológico e innovación requerimos de mejores condiciones, de mucha coordinación y un entorno adecuado. En definitiva nuestra ambición es crear una plataforma institucional y con capacidades reales para la construcción de ese horizonte futuro, donde el conocimiento, el debate informado, la creatividad y la mirada de largo plazo sean los promotores de un desarrollo integral.